Bueno, pues aquí tenemos una misión secundaria de Jifang. La tenemos en Liyu. Sin miedo, la vamos a hacer. A ver, Jifang. De repente a todo el mundo le interesa la historia. ¿Ocurre algo? Últimamente mucha gente se está interesando en la historia de Liyu. Y muchos de ellos han venido a mi tienda a comprar libros. Antes nos habría llevado medio año vender las pocas copias que teníamos de las obras Yaxas. Los guardianes adeptos. Así que dejé de importar libros de historia tan complicados de entender. Pero tras lo sucedido recientemente, la gente de toda la ciudad vino a comprar libros de historia. Estos últimos días ha habido muchos clientes que requerían específicamente libros sobre las historias de Rex Lapis. Ay, no sé si es que realmente les gusta leer o si solo los quieren para tener temas de los que hablar con la gente. Debido a algún momento de la demanda, casi no he tenido tiempo de atender algunos pedidos de antiguos clientes. Encontré algo de tiempo para preparar los libros que pidieron dos de esos clientes. Pero estoy demasiado ocupada para salir de la tienda. ¿Podrías llevar este ejemplar de Versos de Equilibrium al Tío Tian? ¿Y este de Rex Incógnito 4 al Burgues Den? Hmm, sí. Muchas gracias, hicieron sus pedidos hace mucho tiempo. Pero justo ahora acabo de empezar a preparar los libros. Deben estar bastante pacientes. Ay, hay tantos clientes de repente que no sé cómo hacer. Bueno, relájate, ya he llegado yo. ¿De acuerdo? Tenemos que ayudarla. Y los libros los tenemos ahí. O sea, son... Rex Incógnito 4. Y el otro, pues no sé dónde está. Vale. Bueno, pues ahí tenemos lo que hay que hacer. Y... Vale, ahí tenemos que ir allá abajo. Burgues Den. ¿Necesitas algo? Este es el libro que le pediste a Jifan. El cuarto volumen de Rex Incógnito. Le pedí hace mucho tiempo. ¿Cómo es que he tardado tanto? Ay... ¿Es la primera edición? Por eso le llevo tanto tiempo. Pensé que como últimamente tenía tantos clientes, Jifan se había olvidado de mi libro. Gracias hasta aquí, jovencito. Gracias por traerlo hasta aquí, sí. A ver, Tío Tian. ¿Necesitas algo, jovencito? Este es el libro que le pediste a Jifan. Recuerdo que perdí... No, que pedí versos de equilibrio en la casa de libros Wang Wen. Así es. Este es el libro que quería. Por fin llegó. Pensé que como último entendí Jif se había olvidado de él. Vale. Que bien que haya llegado. Está perfectamente encuadernado. Jifan cuida de todos los detalles. Gracias por traerlo hasta aquí, jovencito. Vale, pues ahora hay que informarle a Jifan que está allí. A ver, Jifan. ¿Encontré algo que le guste? Por favor, paga aquí. Sobre los dos libros que me diste. ¿Ya los entregaste? Sí. Gracias. Y la casa de libros Wang Wen sigue abierta hasta hoy en día. Gracias al apoyo de nuestros viejos clientes. Son verdaderos amantes de la literatura. Seguro que se alegran mucho al recibir libros tan buenos como esos. Gracias por tu ayuda. Acepta esto. Si alguna vez quieres comprar un libro no dudes en venir a verme. Lo haré. No te preocupes. Bueno, pues ya hemos superado libros que valen su peso en mora. Y nos dan enseñanzas de cositas. Que eso está muy bien.